qué tal señoritas y señoritas de youtube yo soy carlos y aquí estoy con un nuevo vídeo de class royal y vamos a seguir subiendo de arena yo actualmente sigo con este mazo de aquí la verdad que me está yendo muy bien espero que la usen si están en arena baja y vamos a seguir jugando con este mazo y así poder subir de arena nos hemos quedado en arena 7 como pueden ver aquí donde está arena 7 con este mismo mazo y vamos a seguir ahorita tengo 2286 copas y estamos a una batalla de subir a arena 8 dicho esto vamos a ello listo 3 2 1 vaya a ver pinche putito olí olí ya vamos a mandar al globo por este lado se ha gastado un montón de elixir pinche putito vamos a seguir no nos ha tocado ni la torre este pata está muy desesperado me hubiera gustado que ese dragón infernal avance un poco más pero yo creo que va a morir vamos a seguir presionando por aquí el único problema que tengo es que mi mi globo es un nivel muy bajo y eso no me gusta eso no va a traer problemas a más adelante en arenas más altas cuestión se me ha escapado un esbirro y ya está gracias pinche putito bueno he llegado arena 8 y vamos voy a desbloquear este cofre de aquí 3 y 28 de la madrugada a ver chicos ya llegué arena 8 y estoy a una batalla de llegar a arena 9 y no he cambiado el mazo sigo con esta pero ya estoy empezando a tener problemillas por ahí pero aún podemos ganar bueno aún puedo ganar y estoy a una batalla de llegar a arena 9 y así que estoy preparado bueno vamos a ello vamos a ello que porque si no a ver allá vamos a ver con quién nos toca con cristófaro a ver co cuestión Yo creo que la bola de fuego la voy a usar para el barril, porque no tengo nada para el barril. Además es un nivel 8 el barril. Así que... Bueno, iba a usar la bola de fuego para el barril, pero... Como he visto su... Como he visto su... Su mago al nivel 8. Pues decidí cambiar de... Bueno, ya tengo aquí la bola de fuego. Ya estamos ahí, putito. Esta partida nos la llevamos. Que buen caballero ahí. Esta bola de fuego es héroe. Tranquilo es que Cristóforo nos puede llegar a ganar, ¿eh? Oye, eso esperaba. Eso es lo que yo estaba esperando. ¡Gracias, Cristóforo! Muchas gracias, se te agradece. Vamos a hacer la misma jugada. Vamos a hacer la misma jugada. ¡Oh, qué bola de fuego acabo de hacer! ¡Gracias! ¡Gracias, Cristóforo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos a arena... ¿Arena 9? ¿Qué es lo que tanto estaba esperando? ¡Uf! ¡Madre mía, lo que me ha costado! ¡Uf! ¡Listo! Aquí estamos con 2616 copas en arena 9. ¡Y listo! Este es el mazo que estoy usando. Bueno, este es el actualmente que usé. El próximo mazo yo creo que la cambio. Creo que voy a incluir el minero. No sé con qué cartas más. ¿La mosquetera? No sé. Voy a ver cómo me va en esta arena. Para llegar así a arena... Arena 10, arena 11. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjame un like. Suscríbete si no lo estás. Por cierto, me he descargado Frefire. Yo creo que... Yo creo que muchos de aquí, de ustedes, lo quieren ver. Nunca he jugado a Frefire. Pero ya lo tengo descargado. Y... Mi primera vez lo grabaré en este canal. Lo subiré. No sé cuándo, pero... Ya. Ya se viene Frefire. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Que os vaya bien. Hasta la próxima, chicos. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte con tus amigos. Adiós. Te... E Tamte. Te... No, mi cupl cosa Palmiri. Es... ые다. Un... Y- Te... 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 Te...